Hechos 20-21b dice, Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. El verdadero arrepentimiento causa que el hombre se vuelva a Dios, que se aleje de no querer a Dios y de no estar delante de Él. Si no tenemos a Dios, no estaremos satisfechos. Este pensamiento es transmitido en Eclesiastes 2, 1 y 11. Sin Cristo todo es vanidad. Con Cristo todo es ganancia. Todas las cosas son vanidad. Solo Cristo es ganancia. De acuerdo al idioma original en la Biblia, el arrepentimiento se relaciona a un cambio de mente. Necesitamos arrepentirnos al volver nuestra mente de otras cosas a Dios. Con Él estará satisfecho, pues Él no es vanidad. La iniquidad y la injusticia son pecado. Dios odia el pecado. Primera de Juan 1.9 dice, Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Miqueas 7.19 dice, Él volverá a tener compasión de nosotros. Hoy hará nuestras iniquidades. Sí, echarás en lo profundo del mar todos sus pecados. Isaías 1.18 dice, Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Que admirable gracia fue La que hasta a mí llegó, yo ciego fui. Más veo hoy, perdido me encontró. La gracia me enseñó a temer. Su gracia me alivió, preciosa fue. Tan gracia a mí, la hora en que creí. Promesas buenas mi Señor. En su palabra peor, mi escudo es y mi porción. Mientras que viva yo. Y cuando por mil años más brillemos como el sol, Con alabanza sonrará su gracia eterna.